¡Hola! Buenas tardes, soy Julio Cardeñosa. ¿Cómo estás? ¿Quién está? La redención de Cardeñosa, fotógrafa Sao. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Serías un buen modelo. Nuestro Julio se convierte en todo un modelo para la afición brasileña. Desde hoy, Julio Cardeñosa es... ¡Julio Cardeñosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cara! ¡Cara! Muy bonito, muy bonito. Gracias por ver el video.